Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Valeria y como veis en el título hoy os traigo un vídeo de cómo organizarnos para la universidad, de la vuelta al veranito, de cómo organizarnos para empezar con buen pie. Básicamente os cuento mis pasos esenciales que suelo seguir más o menos casi todos los años antes de empezar el curso y que yo creo que pueden ser útiles para cualquier persona, tanto para el colegio, como para el instituto, como para la universidad, como para todos. Así que no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Vale, para mí el primer paso me parece fundamental que es organizarme el ordenador, las tecnologías. Como veis aquí me estoy haciendo diferentes perfiles porque antes solo tenía uno y me parecía como que todo estaba muy compacto y había muchas cosas. Entonces decidí hacerme tres perfiles, uno para la uni, otro para YouTube y otro el personal. Aquí lo que estoy haciendo es quitar básicamente cuentas, ponerme fotos de perfil, actualizar, quitarme los marcadores, que es una cosa que me pone súper nerviosa y si veo muchos me agobio. Aquí estoy organizándolo más o menos a mi gusto. Aquí estoy viendo lo que puedo quitar o lo que puedo poner en cada perfil, organizándome más bien por secciones, como os he dicho, con YouTube, con universidad y con lo personal. Me parece que así está todo más organizado y todo mucho mejor y mucho más visual. Aquí estoy mirando las páginas que tenía destacadas en mi cuenta personal y que las estoy pasando como a la universidad, pero que realmente no me sirven de nada. Así que básicamente las estoy eliminando. Y aquí estoy editando un poco los perfiles, poniéndose un poco de color para que no estén tan sosos algunas imágenes y tal. Y como veis aquí está mi perfil personal, mi perfil de la universidad y mi perfil de YouTube. Lo siguiente que hago es ordenarme las carpetas del ordenador porque al final del curso siempre acaban todas hechas un desastre. Entonces me estoy organizando cosas, estoy borrando documentos que no necesito, haciéndome nuevas carpetas para que así todo esté más organizado. Yo soy una absoluta maniática, así que bueno. Y lo que estoy haciendo ahora es hacerme carpetas de las nuevas asignaturas que tengo en segundo de carrera, en el primer cuatri. Así ya las tengo hechas para cuando empiece el curso. Y aquí me estoy organizando un poco lo que es el escritorio. Y como veis aquí están las cinco asignaturas y las cinco carpetas de este año. Y lo siguiente que me encanta hacer es organizar el correo. Me parece una cosa fundamental y que al final acabamos con un montón de publicidad y cosas que a mí me ponen muy nerviosa ver tantos correos. Y lo que estoy haciendo básicamente es desuscribirme de las cuentas de publicidad para que así no me lleguen más. Y aquí estoy eliminando y eliminando. El siguiente paso es organizar nuestra agenda. A mí me parece un paso súper importante. Como os enseñé en el haul, tengo estas pegatines que estáis viendo. Y las voy a poner, como vais a ver a continuación, en forma de índices. Porque yo os dije que quería una agenda básica. Y le voy a añadir esto para darle un toque de color. A mí este paso me parece, ya os digo, súper fundamental. Porque para mí la agenda es una herramienta clave que utilizo a diario o es lo que intento. Entonces cuanto mejor organizada esté, mejor me siento y más visual se me hace todo. Así que como veis aquí lo estoy poniendo en forma de índice. Que tuve unos pequeños problemas porque tuve que quitar poner porque las ponía mal. Pero bueno, me parece que la agenda es lo básico para la organización. Y me parece súper, súper importante. Si no tienes una agenda o algo donde apuntar tus cosas. Al final, aunque tú creas que no, se te va a olvidar todo. Así que para mí es una cosa muy importante. Aunque no sea una agenda, siempre tenéis que tener listas o algo. Porque aunque creáis que no, seguro que os vais a dejar algo si no os lo apuntáis. Así que aquí como veis pues ya estoy poniendo casi todos los meses. Y este llega el último que como eran pegatinas bastante grandes me quedó un poco corta. Y tuve que doblarlo por abajo también. Pero bueno, no hay ningún problema. Creo que no ha quedado del todo mal. Así que así ha quedado dobladito. Pero bueno, no pasa nada. Y así quedaría. Yo creo que está bastante bien. Así le doy un poco de color a la agenda. Este año me he comprado en el Stradivarius este planner. Y bueno, por dentro es tal que así. Hay literalmente planes mensuales para que tú le pongas los días. Hacerlo como te dé absolutamente la gana. Luego a la otra mitad es como así para escribir. Que la verdad es que a mí me sobra bastante. Aquí como veis me estoy haciendo el planning de septiembre. A mí este paso me parece a mí súper importante. Porque la organización personal es otro paso que yo veo muy importante. Me he comprado este planner porque así como que me gusta tener todo más a vista. Más visual y de una manera un poco más grande. Aparte de tenerlo en la agenda. Tener como más espacio para apuntar mis clases personales. Aparte de los exámenes y de las clases de la universidad. Que realmente es lo que voy a apuntar en la agenda. Y luego también para las clases de la uni. Para no solo poner tipo las fechas. Sino tipo pues hoy te estudias un resumen de tal. Como el espacio es más grande. Yo creo que voy a poder poner todo lo que me apetezca. Luego al tu podértelo personalizar. Si mi mes de exámenes por ejemplo empieza a mitad de enero. Y acaba a mitad de febrero. Pues puedo empezar arriba con la mitad de enero. Y al final acabar con la mitad de febrero. Y eso me parece una cosa súper guay. Entonces como veis aquí me estoy poniendo las tres cosas que tenía este mes. Y así quedaría. Y luego tengo este cuaderno. Que lo utilizo básicamente para mi organización personal. Que de momento solo tengo YouTube. El cuarto paso y para mí de mis preferidos. Es como organizarme los estuches. El material es color y tal. Entonces lo primero que hago es quitarme lo que ya tenía del año pasado. Y organizarme así por secciones como estáis viendo. Este es como mi estuche básico. Y luego está este que es el de colores. Que tengo como los retuladores de letter y tal. Y también lo que hago es sacarlo. Y así luego poder organizarme junto con las cosas nuevas que me he comprado. Que es lo que estáis viendo ahora. Para así saber que me voy a meter este año en un estuche. Que me voy a meter en el otro. Como veis tengo muchos colores. Porque yo estudio con colores a tope. Me encanta. Soy una freaky. Vamos a empezar por este estuche. Que voy a hacer una selección para saber lo que tengo que meter. En primer lugar voy a meter en este estuche de e-pack. Estos retuladores que son los de lettering. Que luego sí que es verdad que durante el curso suelo meter algunos en el amarillo. Porque los estoy utilizando más. Y así tenerlo más a mano. Entonces todos estos los meto en este estuche. Luego estos tres que son de la gama nueva que sacaron el año pasado. Como ya os comenté en el haul me compré estos en finito. Así que estos tres los voy a dejar en casa. Y estos tres finitos al estuche. Luego estos cuatro bigs van a ir para la caja de repuestos. Que luego os enseñaré. Junto a este tipex también. Luego el subrayador amarillo que es el que utilizo para subrayar absolutamente todo. Obviamente va a ir al estuche amarillo. Y luego también este que es de la gama del año pasado. También lo voy a meter en el estuche básico. Y luego de estos cinco que son como los pasteles de toda la vida. Solo me voy a meter el rosa que es el que más utilizo. Y el naranja que también lo utilizo un montón. Y luego de estos cuatro que sí que son como la gama nueva nueva de este año. Solo me voy a meter al estuche este. Porque me parece como el color así más guay y más nuevo. Luego voy a cambiar esta goma que es la que tenía el año pasado. Y voy a meter esta nueva. Porque lo que os digo es que me gusta empezar el curso con una goma nueva. Luego este tipex que ya lo tenía empezado. Obviamente va a ir para el estuche de los básicos. Y este nuevo pues obviamente también. Y estos statlers los voy a dejar en el propio estuche. Y luego mis básicos y estos tres. Como veis estoy haciendo más hincapié en enseñaros cada cosa que llevo. Porque sí que es una cosa que a la gente le interesa. Y saber lo que la gente lleva en el estuche. No sé, como queda curiosidad. Como veis así me quedaría el estuche amarillo básico. Y luego mi estuche de los colores. Que no me lo suelo llevar mucho a clase. Pero sí que es verdad que cuando estoy de exámenes voy a estudiar a la biblia o lo que sea. Sí que me lo suelo llevar. Y ahora mi caja de repuestos. Que aquí os estoy enseñando más o menos lo que hoy tengo. Y voy a meter los polis azules y el tipex. Y luego tengo esta carpeta que es la que usé el año pasado. Para los folios. Pero este año me compré esta lila. Y me apetece estrenarla. Así que la función que tenía el azul se la voy a dar a la lila. Y entonces lo que hago es siempre llevarlo en el bolso. En vez de llevarme 80.000 cuadernos, 80.000 hojas. Pues siempre llevo folios. Y siempre lo necesito para cualquier asignatura. Los saco de esa carpeta y listo. Y así no tengo que llevar mucho peso. Y luego ya estos folios. Pues cuando llego a casa o lo que sea. Los voy metiendo ya en cada carpeta de cada respectiva asignatura. Dentro de este paso lo siguiente que hago es organizarme las carpetas. Como ya os dije en el haul. Tengo cinco carpetas. Obviamente una para acá asignatura. Y lo que voy a hacer es elegir cuál voy a utilizar para cada asignatura. Es decir, qué color. En el vídeo de cómo me organizo para la universidad. Que lo tendréis próximamente. Yo os explicaré más detalladamente cómo las utilizo por dentro. Y cuál es la función que realmente les doy. Así que lo que hago es coger en un post-it. Poner el nombre de la asignatura. Lo meto en este huequecito. Y así como que sé cuál es cuál. Aunque al final realmente siempre con ver el color de la carpeta. Ya sé qué carpetas de cada asignatura. Pero bueno, este año me apetecía hacerlo así. Creo que ha quedado bien. Vale, el quinto paso es hacer el horario del nuevo curso. Para mí me parece un paso también súper importante. Que lo hago todos los años. Que realmente siempre me acabo aprendiendo el horario. Porque se me queda bastante. Pero siempre me lo suelo hacer para metérmelo en la agenda o en algún lado. Y es una cosa que me gusta. Me entretiene. Porque así con colores. Cosas monas. Me parece un paso importante. Sobre todo si te cuesta memorizarte el horario. Que no es mi caso. Pero bueno, siempre lo que os digo. Me suelo hacer uno. Así que como veis aquí. Con cada color. Pues se lo asigno a una asignatura. Que básicamente estoy poniendo los colores de cada carpeta que he elegido. Así que así tengo como todo de un color. Que luego realmente en los apuntes y tal. Pues bueno. Suelo utilizar casi todos los colores al azar. No soy de un color por asignatura. Porque me parece todo muy monótono. Y el último paso. Pero no menos importante. Es relajarse. Para empezar con fuerzas. Me parece lo que os digo. Un paso muy importante. Así que ver Netflix. Relajaos. Esta última semanita que queda. Hay que saber también. Dedicarle un tiempo a nosotros. Así que relajarnos. También está muy bien. Y qué mejor que hacerlo con una serie que nos gusta. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido súper útil. Que hayáis cogido o anotado. Algunos consejos y algunos pasos que he seguido yo. Espero que os haya podido inspirar un poco. Y que os haya podido motivar. Algo para empezar esta vuelta a clases. Que bueno. A lo mejor no es muy apetecible. Pero bueno. El organizarse siempre está bien. Y yo siempre digo que es una de las claves. Para poder sacar bien el curso. Y todo lo que te propongas. Así que si os ha gustado. Me podéis dejar un like. Os podéis suscribir. Ya sabéis que sois todos bienvenidos. Os dejo mis redes sociales. Instagram y TikTok. Ya sabéis que no utilizo otras. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.